He aprendido bastante, he aprendido a valorar a toda la gente, tener respeto y tener confianza. Aprendizaje y diversión al mismo tiempo, porque uno aprende cómo trabajar en compañerismo y diversión, porque uno viene todo amargado y uno viene a sonreír, a soltar risas con cualquiera que ve, con cualquiera que juega, entonces es diversión y aprendizaje. A compartir y trabajar en equipo, porque es una forma de divertirnos, ensuciarnos, sin pensar de que ya y que ahora vamos a darle al arrojo, y podemos expresarnos y si tiene una furia o un resentimiento, nos saca el brazo que no lo tenemos. A mí me gusta porque jugamos con agua, jugamos con jabón, aceite y también miramos películas, y eso nos enseña a comportarnos bien y no pelear. A mí me gusta porque hacemos muchas actividades, nos gusta jugar, me gusta porque trabajamos en equipo y me gusta porque disfrutamos mucho. A mí me gusta porque cuando estamos divirtiendo, jugamos y a la vez estamos aprendiendo los valores y todo. A mí me gusta porque a jugar hay gente que no pelea y se divierte mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!